La mesa de trabajo en este momento conformada por el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Justicia hace parte de esta mesa de trabajo, la Función Pública y por supuesto nuestras dos entidades, Cremil y Cazur. Nos estamos reuniendo de manera permanente y estamos revisando una solución al tema. El Ministro Pinzón le ha pedido a todas estas entidades busquemos una solución al tema. No podemos seguir con nuestro personal activo en estas condiciones, demandando nuestras cajas, afectando nuestras cajas y realmente con un problema que año tras año se deja sin resolver. El Ministro lo pidió y así se está haciendo. ¿Cuándo vamos a tener una solución a este tema? Pues yo no me atrevería a decir que mañana ni que en un mes, pero vamos a tener una solución a este tema. Es el mandato del Ministro, quiero aquí comunicarlo claramente, el Ministro ha solicitado que a esto se le dé una respuesta y se le va a dar una respuesta, en la medida en que legalmente y presupuestalmente se pueda. Pero ahí va a haber una respuesta para este tema. Entonces, de alguna manera quiero dejar como último mensaje. Es un tema que así como a ustedes, Senador Romero, y a todos los senadores presentes, a todos los presentes, nos preocupa igual que ustedes. Creo que siempre lo he mencionado aquí en este recinto, es un tema que nos preocupa, pero vuelvo, insisto, si fuera fácil, ya lo habremos resuelto, no es tan fácil, pero tenemos una mesa en este momento. La mesa se convocó hace exactamente seis meses, venimos trabajando de manera permanente en esto, y el compromiso de los próximos meses es poder tener una solución para una problemática que nos afecta más a nosotros, porque obviamente es nuestra gente la que está, de alguna manera, demandándonos, y creo que como sector tenemos que tener siempre como prioridad a todos nuestros hombres y mujeres de la fuerza pública. Y por esa razón estamos bien dando la manera en que podamos dar una respuesta a un tema que también nos afecta. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Viceministra. Hay unas intervenciones, el director delegado de CREMIL, Guillermo Castellanos. Y se alista, por favor, el director encargado de CASUR, el coronel Gustavo Cañas. Gracias. Señora Presidente de la Comisión Segunda, señora Viceministra, señores senadores, Mi nombre es el capitán de navío retirado, Guillermo Castellanos. Vengo en representación de mi general Torrado, teniendo en cuenta lo manifestado por el senador Romero, en la cual mi general se encuentra hospitalizado por problemas de salud. Es importante aclarar y retomar la información suministrada por la señora Viceministra de Defensa, en la cual manifiesta que el problema de la nivelación salarial no es exclusivamente de la caja, sino que nosotros tenemos que tener recursos suficientes para poder cumplir con esta nivelación salarial. ¿Quién nos da los recursos? Pues el Ministerio de Hacienda. En una de las preguntas del senador Romero manifestaba que por qué las sentencias las pagábamos con recursos propios y no con el rublo de sentencias. Quiero manifestarle al senador Romero que el decreto 4730, si no estoy mal en su artículo 25, establece que los establecimientos públicos deben cancelar los mandatos judiciales, inicialmente con los recursos propios y solidariamente con aportes de la Nación, o sea, cuando se acaban el rublo de sentencias. Es importante también establecer que la caja de retiro y el director, mi general Torrado, ha cumplido en su totalidad las demandas judiciales. Y es así como en los aspectos de la prima de actualización, el IPC, se han cancelado en su totalidad, como decía la señora viceministra, las sentencias que han llegado con recursos propios. Desafortunadamente para la presente vigencia de los 35 mil millones que nos asignaron para el pago de sentencias, el Ministerio de Hacienda nos apropió con excedentes financieros. Los excedentes financieros, como el senador y todos los que estamos acá presentes, sabemos nosotros que están establecidos en el artículo 16 del decreto 111, que es el Estatuto Orgánico de Presupuestos y está...